Tu 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 Kaleb Games Hola amiguitos Estamos aqui en un nuevo video de Kaleb Game El dia de hoy Estamos en la segunda parte Del juego de Poppy Playtime Como la otra vez No se si se acuerdan Hicimos el video En la primera parte En la primera parte Si no se acuerdan Si no lo han visto Se los dejo por aqui en una tarjetita Asi que vamos a jugar Si Muy bien La otra vez Nos habiamos quedado Aquí en donde Se creaba el El gato abeja Entonces aqui lo agarramos Porque llaman gato abeja Aqui tambien Aqui tambien Hicimos una cosa Para buggear a Jodi Wagi Ponemos aqui el El gato abeja Estoy muy bien escaneando Uy aquí viene A pica el ojo Si le voy a picar el ojo Si ok Le pico el ojo A ver A ver si no caes con la novia Aaaaaah 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 Siguiendo con su cara Tiene brazo lleno de dientes maléficos Muy bien A ver si me pongo aqui Me va a comer A ver A ver Me va a tirar a su boca A ver A ver si me va a hacer algo 1 2 3 Rebote No manches Rebote en tu cabeza Rebote en tu cabeza Rebote en tu cabeza Me tira asi Uyyy Rebote en tu cabeza A ver si somos amigos Si somos amigos Y me comio Uy Porque aparecio como Otro tipo de letras Ah y dice pepa Ah y dice pepa Otra yema Muy bien Si Ahora si hay que intentar pasar el email A ver Aquí esta cargando Yo ya se Dice Ayos Yo no creo Que se podria Cuando 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 Se saque Jogi Bogi Muy lejos Yo dije A que veras Te patece rápido A donde ven Jogi Bogi Ahí ven Jogi Bogi Si ok Aquí va a salir 3 2 1 Acércate viejo Acércate Léjame mucho Léjame mucho Si te voy a pegar Chácalas Listo Hola Manta ahí Manta ahí Manta ahí Corre Corre Miren Aquí se bugea Donde esta Jogi Bogi Miren Aquí se bugea Miren esperen Aquí le cierra Y miren Se bugeo 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 Run for your life I'll call you Que no me va a hacer Se bugeo No 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 Bueno ahora si Ahora si Por fin Hay que ganar el nivel Porque si no Nos vamos a quedar aquí todo el tiempo Tres días después Tres días después Muy bien Muy bien Cargando otra vez Miren Ahí está Ay O sea O sea O sea O sea yo no Yo pienso que va a salir despues del Cuando yo me vaya a acercar Pero sale antes de que yo De que yo me de cuenta Muy bien Miren O que va a salir Miren Ah Corre Corre ¡Corre, corre! ¡Aquí está! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¿Qué dice? La muerte... ¿Peppa? La muerte es Peppa La muerte es Peppa Muy bien No, ahora sí Ahora sí, hay que correr Con todo el mundo Con todo el alma De escapar de Hoggie ¡Vamos a escapar! Pensé que ya iba a salir ¡Ah! ¡Ahí sale! Ahí sale Hoggie y Hoggie Que te va a matar hasta comer ¡Ah! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Corre! 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 ¡Aquí estaba en unido! ¡Ahí va a salir! ¡Aaah no! Me asusté Como no puedo entrar ahi Por aquí no Ahí fue de donde me mataron ¡Corre! ¡Ahí te caes! Oh, 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 shit, my five, what the fuck? ¡La resbaladilla! ¡Wii! ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡¿Quién es que ahí no iba a salir? Ok, yo digo, creo que porque es muy... No, ya digo, va a resbalarse por la resbaladilla y yo digo, what the fuck? Miren, aquí va a venir. ¡Ay, Miriam, ¿cómo se fue por otro lado? Se fueron, se fue por otra ventila. Muy bien, aquí sale Hola, ¿me quieres comer? ¿Me quieres comer? Pues no, adiós Hoy no hay cena para ti ¡Corre! ¡Corre! ¡Senta! ¡Corre! 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 Aquí hay que cerrarlo Aquí es cuando tiramos la caja ¡Corre! 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 ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Me pegué! ¡Corre! ¡Ay! ¡Guanale! 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 ¡No! Amiguitos, ¿vieron eso? ¿Ya lo viste? ¡Ay! A joven Mori le salió sangre A lo mejor ¿Dónde tu audífonos para escuchar? ¡Ay! ¡Si no tengo audífonos! ¿Dónde que tenía audífonos? ¡No puede ver! ¡Ya pues! ¡Hoy así! ¡Muy bien! ¡No quiero decir esto! ¡Está muy ojero! ¡Es que casi olvidó! ¡Ay! ¡No quiero decir esto! ¡No quiero decir esto! ¡Es que casi olvidó! ¡Vерьes anuncio! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Es! ¡Aquí hay un cassette en donde nos explican qué es Chobywoga! ¡Oh! ¡Ya dios! ¡Ya voy a escuchar! Los científicos que lo crearon lo llamaron experimento 1006. Y según, según que esto creó de Hogi Bogi, era muy caro, pero era no porque era vida. Sí, muy bien. Aquí, aquí miren, escuchen, escuchen, escuchen. Aquí se escucha. Dame nada. ¿Escucharon? Se escuchó experimento. ¿Se escucha? Se escucha como que Hogi Bogi está por los conductos. ¡Ay! Se escuchó, se escuchó, se escuchó, se escuchó. ¡Uy, uy, uy! ¡De miedo! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Hogi Bogi. Ok, no, no. Ok, escuchen, escuchen. ¡Uy! ¡Uy! Escuchen. ¡Shh! ¡Puto po! Se lo comió Hogi Bogi. Se lo comió por andar experimentando con él. De seguro, se lo merecían, se lo merecían los científicos. Sí, se lo merecían los científicos porque no trabajaban más nada. Sí, imagínate, pobre Hogi Bogi, el trauma que se le queda en la mente. ¡Pobre Hogi Bogi! ¡Nunca comió nada! Muy bien. Se lo come oscuro. Sí, solo come carne de humano. ¡Cade oscuro! Pero, ¿a qué me quiero vivir, no? ¡Ay! Pero, ¿a qué me sigo dando? O sea, cuando caí de ahí, me hice daño. Pero no se supone que me debía de hacer daño. Aquí también, pero... ¿Te pegaste sin la almohadita? Me pegué en la almohada, pero eso no tiene sentido. ¿Qué? Bueno. ¿Dónde vas a ir a Chastifol? No, sí, me voy a llevar a Chastifol. ¡Ah, Pachito! Pachito, hay una almohada que me gusta un motor que nunca la dejo. Muy bien. Me voy a llevar una almohada para que así ya no me dé miedo. ¿No? Bien. Muy bien. Me llevo la almohada. Bueno, ahorita... Ahorita la jalo. Me la llevo. Me la llevo. Mira, me la voy a llevar donde está Poppy Playtime. Mira, aquí la jalo. La jalo más. Oye. Aquí abro. ¡Ah, me llevo tu tomate! Así. Mira, lo voy a pegar en la cabezota. Mmm, cacheta. Ay, no. No, no, no. ¿Aquí lo tengo que abrir? Sí, ¿no? Uy. ¿Ya puedo abrir? Ya puedo abrir. Aquí... Ya puedo abrir. Ah, bueno, toma. Ábrelo. Uno, dos, tres. ¡Ah! Uy. ¿Qué se escucha? A ver, te me jalo. A ver, dijo. ¿Abriste mi jaula? Como que, como que... ¡Oh! A lo mejor los científicos la habían dejado ahí encerrada, ¿no? Tal vez. Uy, me dio miedo. ¿Sí? Sí. Yo quería ir a esa... Quiero que había una niña que le pide su zapatito, que apelaba y todo. Sí. ¿Aparte? Aparecía en el comercial. Sí, aparte hay un peluche que le apelan y todo. Sí. Hay un peluche de... De Hagiwagi. Muy bien. Hay... Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sí. ¡Dale mucho like! ¡Dale mucho like! Sí. Y suscríbanse. Me gustó mucho el capítulo uno de Poppy Playtime. ¡A verla! ¡A verla! Este juego sí lulo mucho. ¡No, no, no! No, dura muy poquito. Sí. Este es el video más corto del mundo. Este vamos a llamar... ¡Ehm! ¡Carrito Corta Chochitas! ¡Chochitas de Lulífico! Bueno, sí. Cuando vayas... Si una vez sale el capítulo dos de Poppy Playtime, avísenme, por favor. Porque en verdad me gustó mucho el capítulo uno. Espero que para el capítulo dos saquen nuevas... ¿Cómo se dice? Nuevas mecánicas. ¡Novas mecánicas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!